Vamos a hablar acerca de una decisión que tomó hoy el Ministerio de Seguridad y que se publicó. Ya estaba tomada hace varios tiempos la decisión, pero lo cierto es que hoy se concretó y es la compra de una serie de armas. Son 300 las que va a disponer el Ministerio de Seguridad de la Nación para la Policía Federal y también para la Policía Aeroportuaria. Es un modelo como el que estamos viendo aquí en pantalla. Se llama la pistola Taser, que Taser es la marca, que es una pistola que emite descarga eléctrica. ¿Esto como en las películas de Estados Unidos? Claro, donde se reduce a la persona a través de un golpe de electricidad y esto crea ciertas contracciones por segundo. Lo cierto es que no es letal, vamos a aclararlo, no es letal, sino que reduce a la persona y lo inmoviliza, digamos. Y se producen una serie de contracciones que hace que la persona quede inmovilizada por un tiempo y allí tampoco deja secuelas, digamos. ¿Llegará al interior, me refiero, aeropuerto, lógico, pero también el sistema de terrenos? Claro, y en la Policía Federal seguramente que sí. Van a ser 300 igual, así que veremos si llega alguna acá a Mendoza, quizás a la Policía Aeroportuaria sí, pero en lo que respecta a la Policía Común y Corriente, digamos, de Mendoza, todavía no va a llegar. Recordemos que esta compra la echó el Ministerio de Seguridad de la Nación. No tiene nada que ver, claro, no tiene nada que ver con el Ministerio de Seguridad de la provincia. Lo que sí es un paso donde se avala que se utilice esta arma que tiene el nombre X-26P, Taser X-26P, y que inmoviliza de forma instantánea a quien recibe la descarga, ¿sí? Esto genera contracciones en los músculos. Te tiran y no te puedes mover. Claro, no, en realidad es como, claro, exactamente, y también más cerca con el contacto también se puede hacer, pero es un poco más nocivo. Y después vamos a cambiar la placa y, según el gobierno, las definen como intermedias. ¿Por qué? Porque dicen que para las manifestaciones, por ejemplo, cuando la federal iba a desarmar alguna manifestación que quizás estaban generando desmanes, estaba o el bastón o la pistola. Entonces que directamente estas armas las definen como intermedias porque no causan secuelas. Y por último vamos a hablar del precio, porque el gobierno ha adquirido 300, pero cada una sale 3.000 dólares. Esto quiere decir que casi el gobierno se está gastando 1.000 millones, 1.000.000 de dólares, perdón, son 900.000 dólares lo que se va a gastar también en esto. 12.000 pesos cada arma, más o menos. Claro, claro, exacto. Y se va a capacitar también a personal policial para que aprendan a utilizarlas, ya que no contábamos con esta tecnología. En Sudamérica también se utiliza, en otros países como Brasil, y también en Estados Unidos, como decía recién Sergio, se fue mucho en las películas. Esto, pero lo cierto es que Macri lo quiso implementar una vez en la Metropolitana, en Buenos Aires, cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y recibió varias críticas, sobre todo de organismos de derechos humanos y también de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, evidentemente ahora el gobierno, y que ahora es del color político de ellos, también lo van a implementar y lo hará así a partir de este año con 300 armas, por lo menos, en esta etapa de comienzo. Muy bien.